El ordenamiento monetario que comenzará el primero de enero implica una modificación de los precios de los bienes y servicios. Las transformaciones en la comercialización minorista están asociadas además por la eliminación gradual de los subsidios excesivos y gratuidades indebidas. Bueno, yo creo que el pueblo ha cogido estas medidas con mucho entusiasmo porque beneficia a todo el mundo. Así vamos a notar nosotros que vamos a desarrollarlo, que tenemos que avanzar. Los niños van a seguir protegidos, las embarazadas, la canastilla se va a quedar al mismo precio, la leche de los niños, las medicinas de los tarjetones. Y en cuanto a los servicios básicos de salud, de educación, ¿se mantiene como siempre ha hecho la revolución? Todo el mundo va a tener su alimentación, a los que no trabajan van a tener que trabajar porque es necesario aportar a la producción de nuestro país. Ustedes verán que esto va organizando al país y que todo el mundo va a cumplir porque somos un país que estamos muy organizados. Por otra parte, el ordenamiento monetario en Cuba permitirá una mayor eficiencia empresarial al estimular las exportaciones y el consumo de materias primas y productos nacionales. Nos va a facilitar a nosotros a tener una economía más fuerte y más fundamentada y las empresas las va a obligar prácticamente a tener una mejor producción. Y eso le va quitando un peso a lo que es el presupuesto del Estado. El país no tiene necesariamente que hacerse cargo de estas cosas porque las mismas empresas se van a ser responsables de esta situación. Yo opino que ha sido un momento muy oportuno de empezar este 2021 con una nueva organización en nuestra vida. Todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que aportar al desarrollo económico de nuestro país. Es muy necesario. El ordenamiento monetario facilitará también que las empresas con mayores rendimientos, productividad e ingresos puedan distribuir sus utilidades, lo que pone al empresario en el centro de las decisiones y lo obliga a buscar eficiencia. De ese gran más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.